Ibaeña, sin lugar a dudas, uno de los motores fundamentales de este conjunto. Buenas noches, Juan Carlos, gracias por permitirnos estar unos minutos con nosotros. Muchas gracias, gracias a ti, especialmente en tu programa. Juan Carlos, en estos momentos se ve una ofensiva de las águilas Ibaeñas bastante fluida, bastante bien articulada. ¿Cuál ha sido el motor fundamental para lograr este buen arranque, especialmente a nivel ofensivo? Bueno, la ofensiva ha estado respondiendo desde el primer día, gracias a Dios, tú sabes. Como conjunto estamos haciendo las pequeñas cosas, tú sabes. Los bateadores están moviendo los portadores, están haciendo un buen corrido de base, bate el corrido. Todo está saliendo bien y el picheo también nos está respondiendo. Nada, el trabajo, tú sabes. El equipo se ha preparado muy fuerte y muy bien desde el entrenamiento y está pagando el trabajo que se hizo, está pagando ahora en la temporada. Así es. Juan Carlos, uno de los aspectos que más uno se fija en ti es lo agresivo que eres, lo chispeante, lo apasionado que eres. ¿Tú crees que eso en algún momento te puede afectar o no en tu juego o te han dado una buena crítica en ese sentido? No, la gente sabe y mi equipo en Estados Unidos, aquí las Águilas saben. Ese es mi juego, tú sabes. Yo siempre juego agresivo. Ese es el juego que me ha llevado donde yo estoy ahora. Y gracias a Dios, tú sabes, seguiré jugando en mi juego. Y primero lo que hay que pedirle a Dios es mantenerse saludable para seguir jugando y haciendo lo que no sabes. Así es, así es Juan Carlos. Las Águilas Ibaeñas esperan unas nuevas ediciones ya en las próximas semanas. Está jugando muy bien, entiendo que tu puesto está seguro dentro del equipo. Pero te ha comentado algo la dirigencia sobre si en algún momento te van a alternar o no o si vas a mantener tu juego como hasta el momento lo has tenido. Bueno, por el momento el equipo no ha dicho nada, tú sabes. Uno está aquí como uno dice, a veces día a día. O sea, esperas que sigan parados o no están. Pero luego van a estar asumiendo, a ver, ahí podemos ver la coma, como quien dice. Y nada, aquí uno lo que le saca provecho. Pero creo que tiene lesiones, no pones tantos turnos, puede venir a jugar el equipo para ganar también. Por el momento vamos a jugar todos los días. Ya por último, Juan Carlos, desde tu punto de vista, ¿cómo está la armonía en el equipo? ¿Qué se siente? Un equipo que ha ido dos veces a la serie final y ha perdido de manera consecutiva. ¿Tú entiendes que hay alguna atmósfera nueva? ¿Hay más simpatía? ¿Cómo es el ambiente en el Club House? El ambiente está de maravilla. La vida está como si nosotros, los dos años que hemos perdido el equipo, si estamos ganando. O sea, no, pero, más contento y más emocionado estamos todos los muchachos. Incluso los muchachos juguetes, porque tienen un deseo de jugar y de ganar. Yo de mi parte, en todito, como conjunto, o sea, de armonía, todo el mundo está contento. Entonces, estamos teniendo un buen momento como equipo y disfrutando el juego, que es lo más importante. Bueno, eso es lo más importante, es totalmente la historia. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos Pérez, por estar con nosotros en Analizando el Béisbol. Gracias.